No fue su noche, ni por asomo. Pero si algo se llevó Gonzalo Higuaín del 4-0 de la selección ante Haití fue el reconocimiento de los hinchas que coparon la bombonera. Sí, más allá de su origen riverplatense y de que no pudo gritar uno de los goles del equipo, el Pipita terminó la noche con una sonrisa. El motivo fue que el público le dedicó una ovación inesperada. Pero la felicidad para Higuaín parece que nunca puede ser completa. A menos de 24 horas del mimo recibido en la boca, el delantero de la Juventus se encontró con una dura crítica. Y lo peor es que llegó desde una cadena televisiva, árabe, para más datos. ¿Qué tiene que ver Bain Sports con el Pipita? Nadie lo sabe, pero parece que lo tienen de punto. La cargada de la cadena árabe para el Pipa Higuaín Es que en el meme, que ya se comenzó a viralizar en redes sociales, se puede ver a Higuaín con una enorme panza, tratando de recoger unas pelotitas y, en un segundo plano, a Lionel Messi haciendo malabares y al Kun Agüero recibiendo otro pequeño balón de la púloa con la palabra asistencia destacada. Una humorada que, por lo visto el martes por la noche, duele. Es que si bien es cierto que Agüero convirtió uno de los goles tras un pase de Messi, a Higuaín se lo vio en buen estado físico y con las ganas de dejar su huella en la selección. Adjois Advertising y Ingrid Invented by Tits Mirá también dos gigantes de Europa van a la carga por Mauro Icardi Mirá también Gonzalo Higuaín Siempre me rompí el lomo por este país Mirá también dos gigantes de Europa